Muy bien, vamos a ir, el móvil está en constitución. Está en constitución porque damos un paso más en el cuidado y en la prevención y se instaló un sistema infrarrojo de medición de la temperatura corporal y ahí está Viviana Colpolal. ¿Qué es China? Usted está... Es jueves, vamos llegando. Colpolal. Ahí está Viviana Toledo que lo va a decir mucho mejor que yo. Buen día Viviana Toledo, ¿cómo va? ¿Qué tal Ariel? Buenos días. Y hacia acá, con este operativo que comenzó temprano, que lo presentaron autoridades del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional y que consiste en una cámara que mide la temperatura corporal, lo decimos así, corporal, y ¿qué pasa? Fíjense, nosotros vamos a ver ahora, por ejemplo, esta persona llega, muestra la documentación, muestra el servicio que lo autoriza a pasar, se sacan, se sacan la gorra, si tienen una gorrita, una visera, bueno, se tienen que sacar sí o sí. Y fíjate bien que se forma como un embudo, como un pasillo donde van pasando en forma ágil, no se detiene persona por persona para medir la temperatura. Pasan y ahí ven esa cámara. Es una cámara que filma, pero es infrarroja, les toma la temperatura corporal de cada usuario. En caso de que esa cámara determine que la temperatura es alta, los separan, les toman la temperatura con otro termómetro para ver los grados que tiene de calor en el cuerpo, y ahí llaman al SAME y determinan si lo trasladan a su casa o si lo trasladan directamente al hospital, depende de los síntomas que tenga esa persona. Automáticamente, una vez que es separado del resto de las personas, las personas llaman al empleador para notificar la situación por qué no va a llegar a su trabajo. Y fíjense que acá, si bien nosotros estamos mostrando todo este operativo que se está montando en el día de hoy, hay efectivos del gobierno de la ciudad que están controlando todo, la documentación, la fiebre, en qué condiciones van a ir a su trabajo. Y fíjense, Ariel, que están todos, absolutamente todos con barbijo. Porque si bien desde el día de ayer es obligatorio, a partir de hoy se cobra multa a aquellas personas que no tengan barbijo colocado, más a aquellas personas que tienen que viajar en un transporte público. Esta es la situación aquí en Constitución. A partir de la semana que viene, esas cámaras que ustedes están viendo en este momento, van a ser colocadas también en otras terminales como 11, como también en Retiro, donde hay mucho movimiento de personas que tienen que viajar, que tienen que ir a trabajar, que están autorizadas a trabajar. ¿Por qué? Porque están justamente cumpliendo con alguna obligación como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Que tenemos la autorización para poder estar contando esto, lo que sucede, y los controles que son cada vez más firmes, más para que la gente justamente, si no tiene la posibilidad o puede quedarse en su casa, lo tiene que hacer, no tiene que salir, si no es por una situación de fuerza mayor como aquellas personas que tienen que ir a trabajar, que están con la autorización para poder cumplir su jornada de trabajo. ¿Viviana, hay más movimiento hoy? Yo noté más movimiento, sí, sí, sí. Inclusive, yo vengo de la zona norte a la mañana, muy temprano, y en la Panamericana noté más autos particulares. Quizás también, Ariel, sabiendo que las personas que tienen que viajar en transporte público son aquellas personas que no tienen otra opción porque no tienen auto, porque no tienen moto, porque no tienen una bicicleta, bueno, aquellas personas que tienen un vehículo salen con su auto particular al trabajo para evitar problemas, para evitar justamente contagiarse, y si lo puede hacer, bueno, saben que lo pueden estacionar, que hay libre estacionamiento, por lo menos en las calles principales de la capital federal. Así que esta es la situación aquí en Constitución, lo mismo se va a hacer la semana que viene en Retiro y en Once, donde están las líneas de colectivos, de subtes y de trenes. Sobre la cantidad de gente, hay datos del Ministerio de Transporte de hoy que dicen que ayer se registró un crecimiento de, en subte, el 22% más de gente viajó, en colectivo el 13%, en trenes el 34%, en las autopistas un 12%. A ver, creció un 12%, pero el total igual solo representa el 35% de lo habitual, es decir, va creciendo a medida que se van incluyendo nuevas excepciones, pero sigue siendo poco dentro de lo que es el movimiento habitual en la ciudad. Es así, y nosotros habitualmente cubrimos aquí en Constitución mucho, sabemos bien cuando hay mucho movimiento de gente. Imagínense que cuando viene el tren desde Lemos, que se bajan y que vienen rápido a Constitución, es ahí cuando notamos la demanda, ¿no?, de usuarios, y ahora no hay prácticamente nadie, vemos muy poquitos, y fíjense que si bien se arma como un embudo ahí, ¿no?, porque tienen que pasar por ese pasillo, lo hacen en forma dinámica, ágil, no se detiene, no se para el pasajero, no se lo controla en forma individual, pasan, y la misma cámara determina si la persona que está pasando tiene calor en su cuerpo, tiene temperatura elevada, no dice los grados, una vez que nota la cámara que tiene temperatura elevada, lo apartan, y ahí, en el termómetro, determinan cuántos grados tiene, si tiene fiebre, directamente llaman al examen, le preguntan los síntomas, y si coincide, son compatibles con coronavirus, automáticamente esa persona va directamente al hospital. Esa es la situación, ese es el protocolo que se está aplicando, por lo menos aquí en Constitución, donde a partir de hoy se está utilizando esa cámara infrarroja para determinar la temperatura corporal de los usuarios. Bueno, muy bien, muchas gracias Viviana, estamos en contacto. Muy bien. Bueno, perfecto, hay el móvil, entonces, hoy ya comenzó toma de temperatura a todo el mundo, se va a ir ampliando diferentes cámaras en diferentes puntos de Buenos Aires, y bueno, entonces algo más para prevenir. ¡Gracias!